y aquí estoy haciendo un poquito de arroz con ajo y ya me estoy preparando para hacer una sopa o un asopado de camarones porque está súper frío hasta 37 fahrenheit la temperatura la voy a pasar en esta ollita y este eso es lo que voy a hacer hoy domingo siete que cambió este la hora aquí en yo estoy y bueno a ver cómo me sale bueno ya yo cocine aquí tengo un arroz este integral con sweet bits con guisantes dulces y chalchicha ahumada aquí ya tengo una sopita que le hice aquí a mi esposito ahí está y ya le tengo también el arrocito y ensalada aguacate aquí hay unos macarrones también y aquí tengo este de tortillas con de maíz con queso y frijoles refritos así que ya cocine miren qué bonito está el día bien soleadito miren mis plantitas pero está 37 la temperatura afuera miren qué bonitas esas son las más que pude entrar para dentro de la casa porque ocupan tanto espacio aquí tengo una hierba bueno y hasta unas plantitas de tomate se me vinieron ahí que son estas las ávidas tengo bastante allá también tengo otro poco de plantitas ahí tengo una tierrita que traje en ese otro lado también tengo aquí aquí en el medio hay otra estas son las que las que tengo ahí así que ahí sí ahí se ve para afuera por ese lado del patio allí tengo una que está media moribunda yo no sé porque se me están muriendo y bueno así está el día soleadito ahí tengo las aulitas que entro aquí adentro para poner las perritas y les cuento que la mamá de las perritas la negrita se me murió el día 31 de octubre estuve tan y tan mal este esos días pero le agradezco a dios que pues que me la permitió tener creo que 13 14 años la tuve y fue muy feliz ella nunca conoció lo que era un collar nunca estuvo amarrada siempre fue libre siempre anduvo corriendo por todo ese patio igual que las hijitas las que me quedan son las hijas de ella porque eran cinco que yo tenía ella de esos cinco me quedan tres pero murieron de viejito así que ese es el consuelo que me queda que ella fue feliz nunca vivió encerrada en un apartamento ni nada de eso ya siempre vivió libre bueno pues eso es lo que hay nuevo este a ver si de aquí un ratito voy al al climar que a lo mejor pero miren qué bonito soleadito no no Gracias por ver el video 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 No creo que ya soporten Ya las plantas están... Aquí tengo unos pajaritos Y ya está... Ya está soleado Ya están otra vez echando esa cosa que hecha en el aire Están las florecitas que me quiero... Y ya está... Y ya está... Y ya está... Y ya está...